Hola amigos y bienvenidos a tu canal Cocina desde casa, mi nombre es Álvaro, el día de hoy vamos a estar elaborando un delicioso merengue suizo, los ingredientes para este merengue tenemos claras de huevo, azúcar, una pizquita de sal y una cucharita de agua y ya les explico por qué le vamos a poner esto. Normalmente para la fórmula para realizar este merengue es una parte de claras por dos partes de azúcar, tenemos una pizca de sal, normalmente el merengue suizo se elabora con estos dos ingredientes, aguaña y maría y se le bate solo con las yemas y el azúcar, pero yo le agrego una pizquita de sal, como ven es una pizquita, esto nos ayuda a montar mejor las claras. También le agrego una cucharita de agua, esto ha sido para que el merengue sea más ligero, por si, como sabemos el merengue suizo es un poquito pesado, pero al añadir esta cucharita de agua se nos duele un poquito más ligero. Entonces lo que hacemos, le ponemos el azúcar en las casas, ponemos la pizquita de sal, un poquito nada más y la cucharita de agua, por esta cantidad es de una cucharita de agua. Y vamos a devolver con la ayuda de un batidor, listo, llegamos con el batidor, entonces con esto vamos a integrar, vamos a integrar y luego vamos a llevar a baño maría. Se reintegramos, es un merengue súper fácil, súper sencillo, pero tiene una textura muy brillosa, muy firme, que nos ayuda para las coberturas de tortas o para lo que ustedes necesiten. Miren, ya tenemos integrados, entonces ahora vamos a llevar a baño maría. A baño maría, como pueden ver, está una olla con agua y el bowl sobre ella, no debe topar directamente el agua, solo tiene que calentarse con el vapor. Entonces esto vamos a batirle y vamos a esperar que el azúcar se disuelva. Miren chicos, seguimos batiendo. Ahora como sabemos que el azúcar ya está disuelto, palpamos, sentimos con las yemas de los dedos y ya no tenemos granos de azúcar, que es porque ya están. En mi caso ya no hay, entonces le sacamos y le vamos a llevar a batir. Miren chicos, como ven, el merengue ya se está alzando. Entonces ahí, cuando ya tenemos montadas un poco las claras, agregamos unas gotitas de jugo de limón. Esto nos ayuda a que el color sea más intenso, sea más blanco. Entonces le incorporamos el limón y seguimos batiendo. Entonces miren como nos está quedando, súper brilloso. Como es a ver que nuestro merengue ya está cuando empieza a formar picos. Así ven, esos picos que forman. Súper ligero. Esto es lo que decía, el agua que le agregamos es para eso, para que el merengue nos quede un poquito ligero. Pero si desean lo pueden poner y si no, pues no importa, no hay problema, lo pueden hacer solo con las claras. Y el azúcar que igual les va a salir. Pero miren chicos, así nos queda nuestro merengue. Es una belleza de merengue. Miren el brillo que tiene, bien blanquito. Fácil de preparar. Y miren esos picos que forma.